¡Suscríbete al canal! ¿No los vende? No. ¿Y por qué no los vende? Pues porque no tengo. A ver, no me haga burles. ¿Tiene o no tiene calzones? Sí, tengo. Pero no le creo. Claro que tengo. Pues sí, pero no le creo, porque es una mentirosa. Porque así acostumbran. Sí, ¿quieres ver que sí tengo? ¿Qué tengo? Todas las mujeres, todas, todas, no sé por qué, son iguales. Siempre que sí, que no, que hay que llorar y que... Vicky, sí, sí, tiene. Este, se me está haciendo gorda. No le digo que... No le digo que sí. Todo bien. No me埋ga. Gracias.